Si tienes un cuarto pequeño como este, quiero contarte de qué manera puedes aprovecharlo al máximo y que dos personas puedan convivir en armonía. Esta pared de drywall separa la cama de un pequeño walking closet que te dará más espacio que un ropero tradicional. Con el mismo drywall puedes hacer estas hornacinas y te ahorras el espacio que ocuparía un velador. Instala lámparas de pared en cada lado y unas lucecitas navideñas que te darán un toque romántico. Instala repisas en la parte alta alrededor de todo el closet y organiza también zapateras, colgadores rodantes y percheros. Pon espejos en ambos extremos para verte y también para darle profundidad al espacio. La cama ocupa gran parte del dormitorio, así que aprovecha toda la parte de abajo poniendo cajas organizadoras. Puedes poner ropa de cama, zapatos o ropa de otra temporada. ¿Te acuerdas del escritorio que diseñamos? Puedes instalarlo en una esquina y al lado colgar una silla plegable. Cuando necesites un tocador, aquí lo tienes. Y cuando necesites un escritorio un par de horas, solo tienes que desplegar el tablero. Usa la parte de atrás de las puertas. En una puedes poner una zapatera y en otra un accesorio para organizar tus cosas personales. En la pared frente a la cama puedes colocar estas repisas y poner en ellas libros y cuadros para decorar. Con Melamina de la tienda fabricamos esta gran repisa. Al centro hicimos una ranura de 1,20 m donde instalamos un roller que al bajarlo te sirve como ecra. Y por último, aprovecha la pared de drywall e instala ahí tu proyector. Vas a ver que con todos estos tips aprovechas al máximo cada espacio de tu dormitorio, sin perder ni el orden ni la estética. ¿Te gustaron los productos que viste en el tutorial?